¡Feliz Año Nuevo, Gallos! Aquí estamos otro día más aquí en Sincar. Hoy es martes y empezamos la semana y el año con muchísima energía. Proyectos con los que hemos empezado hoy están Rafa y Alfonso, están con los dos Defender, están con el de Toño, que recordad que ya le hicimos la culata, además vino Rafa a ayudarme aquí en vacaciones a unas urucas para hacerle lo de la culata y además ha quedado perfecto, suena increíble. Entonces lo que vamos a hacer es los dos a la par, ahí están los dos chicos de pura mecánica dándolo todo. Luego, aquí en el Jeep Blanco, en el de Pedro y de Gema, está ahora mismo Nando, Nando está ya con los últimos detalles, voy a pedir cita para las ITV de toda la semana para tener ahí siempre citas y nada, yo creo que esta semana ya le pasemos la ITV y poco falta para entregar. Luego, objetivos semanales, tenemos que entregar el Jeep Blanco, tenemos que no entregarle pero sí intentar terminarle por completo, tenemos que intentar terminar también por completo la homologación del Jeep de Orlando, el rojo, y tenemos que intentar también terminar la furgoneta, la ambulancia. Entonces, los neumáticos están pedidos, las llantas están ya aquí, que son preciosas, de verdad. Entonces, esta semana a ver si podemos acabar esos tres proyectos. Seguiremos un poco con todo y, por cierto, Kevin y Christian están ahora mismo con una culata de un formondeo que tenemos que entregar, ¿vale? Consume algo de agua, entonces necesitamos quitar la culata, mirar a ver el problema que tiene, llevarla a comprobar, punta a culata nueva, tornillos nuevos y entregarle cuanto antes. Por cierto, ese tipo de reparaciones, de garantías, vamos a intentar hacer un vídeo, un vídeo solo y exclusivamente de las cosas que arreglemos. El problema como viene, las soluciones que le damos y cómo entregamos el coche, ¿vale? Porque así es una bonita manera de que todas las garantías que nos entren, ver el lado bueno y decir, bueno, pues sí, nos viene una garantía, tenemos que hacerla, pues es lo que hay, pero aprovechamos para hacer un vídeo que le pueda servir a tanto a vosotros como a la gente que nos ve en el canal, ¿vale? Así que, nada más, vamos a darle caña al día y a ver qué tal será. ¡Gracias! 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 ¿Os acordáis de este Land Rover Defender? Esta semana pasada tuvimos bastante lío con él porque, bueno, pues recordad que metimos la culata, había viruta dentro, tuvimos que volver a sacar, reconstruir otra vez el motor, pero bueno, lo que necesitamos en esta restauración es que quede perfecta, así que ahora mismo nos queda porque lo vamos a arrancar, para que oigáis bien el sonido que tiene. Ya le hemos puesto raedor, sistema anticongelante, le hemos dejado arrancado hasta que llegue por lo menos a 90 grados para que haga el circuito completo y ver, sobre todo estos motores, una vez que se reconstruyen, es bueno que lleguen a su temperatura, que roden bien, que asienten bien y siempre dejándole arrancado aquí controlado, bien controlado, ¿vale? Que no tenga pérdidas de aceite, que no tenga pérdidas de anticongelante y que vaya todo al sitio. Así que vamos a arrancarle. Bueno, ¿qué os parece como suena? Yo creo que queda espectacular. Así que tú eres el siguiente amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!